Paciente en decúbito supino, el examinador se ubica a los pies de la camilla sujetando ambos alus. Entonces eleva las piernas del paciente 25 centímetros aproximadamente para observar la alineación de las rodillas. Este test es positivo si se observa una diferencia de la hiperextensión, rotación femoral externa o alineación en varo entre una y otra rodilla. Y ya.